Gracias por continuar con nosotros en XTV. Hoy en el marco del Día Mundial del Niño Prematuro abordaremos un tema muy importante, como lo es la atención integral que brinda el Seguro Social a las niñas y niños que nacen en estas condiciones. Por esta razón nos acompaña el Dr. Víctor Calderón, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de Ginecobstetricia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a su programa. ¿Nos puede comentar sobre esta atención integral que brinda el Seguro Social a los niños y niñas prematuros? Desde el momento que nacen los dos bebés, hay que recordar que para que sea un bebé prematuro tiene que ser o nacer antes de las 37 semanas de gestación. Posteriormente al nacimiento, estos bebés ya pasan a un área donde se les brinda todo el cuidado. Pasan a una unidad, dependiendo de las complicaciones que tengan al nacimiento, pasan a la unidad intensiva neonatal, donde se les brindan todos los cuidados especiales, ya sea que requieran un tratamiento o un soporte ventilatorio, donde ya contamos con posteriormente estos bebés al recuperarse y al salir del área de intensión neonatal, pasan a una fase de recuperación o a un servicio de recuperación, que son los dos intensivos que tenemos actualmente en la unidad para atención de estos bebés prematuros. Ahí pues contamos con todo un personal capacitado, tanto médico como enfermería, y un equipo multidisciplinario, el cual le brinda la mejor atención a nuestros bebés prematuros. ¿Por quiénes está conformado este gran equipo? Dentro de la unidad contamos actualmente con médicos neonatólogos, formados y egresados de nuestra institución a través del programa integral que tiene la universidad y el convenio que tiene con el ICCS para formar neonatólogos. Y aparte de todos los médicos neonatólogos que contamos, tenemos también médicos pediatras ya graduados, los cuales también brindan la atención y cuidados a estos bebés. También contamos con residentes de las diferentes especialidades de pediatría que rotan dentro de la unidad neonatal de Pamplona. También tenemos y contamos con un personal capacitado de enfermería, las cuales tienen capacitación para la atención de estos bebés. Asimismo, también tenemos dentro de la unidad otro equipo multidisciplinar o parte de las personas que he mencionado como médicos cardiólogos, neumólogos y oftalmólogos para el seguimiento de las complicaciones que puedan tener estos bebés por el mismo grado de prematuras que puedan tener. En cuanto a tecnología, ¿con qué cuenta el ICCS para brindar esta atención? Bueno, dentro de la tecnología que usted me comenta, pues tenemos ventiladores de primer nivel, incubadoras, módulos térmicos, unidades de fototerapia, un área de nutrición parenteral donde se prepara la nutrición para estos bebés que van a tener varias complicaciones y que a veces no pueden alimentarse por sí mismos. Entonces van a requerir una alimentación intravenosa, la cual se le proporciona a través de esta unidad. ¿Aproximadamente cuántos niños atienden acá? Normalmente tenemos un nacimiento promedio durante el año 2019, porque actualmente no contamos por el tiempo que llevamos del año, no tenemos totalmente las estadísticas, pero durante el año 2019 se atendieron más o menos 15 mil nacimientos. De esos 15 mil nacimientos, entre el 6 al 8% fueron niños prematuros, los cuales hacen más o menos un promedio de atención al año de más o menos 1.200 recién nacidos que se atienden en la unidad neonatal, la cual déjeme decirle que es una de las más grandes de toda Guatemala y de Centroamérica y que se cuenta con todo el soporte técnico, como le expliqué al inicio, y con todo el equipo de alta tecnología que se cuenta a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cabe destacar que en otras unidades también se cuenta con el servicio de neonatología. Los que cuentan con la unidad neonatal para la atención de los bebés prematuros, y no solo prematuros, sino en general todos los recién nacidos que tengan complicaciones, están zona 6, zona 9, que es la enfermedad común, está Xela también. Xela cuenta ya con un área intensiva de atención de primer nivel, que son los que actualmente pueden tener referencia. Igual, Xucuila tienen también una atención adecuada para estos bebés. ¿Qué piensa usted al momento de darle seguimiento a estos bebés? Primero, darle gracias a Dios porque me brindó el hecho de ser médico, llegar a ser pediatra y posiblemente formarme como natolo, y pues aprender todo para poderlo hacer, que estos bebés que nacen, que tienen una oportunidad de día, nosotros podemos ayudarlos con todos nuestros conocimientos, todo el equipo que conformamos esta unidad, para poderlo sacar adelante, y que es una gran satisfacción como médico el lograr esta recuperación de estos bebés. ¿Ha visto a madres llorar de la alegría, supongo, al ver a sus niños ya recuperados? Así es, y actualmente pues tenemos dentro también, dentro de los servicios que prestamos, que no le mencioné al inicio, contamos con un área de canguros, creamos el plan canguro, que tiene más de 30 años de estar formado dentro de la unidad neonatal de Pamplona, en la cual pues las mamás tienen ese apego hacia el bebé, y pues ahí es donde se logra ver todo lo que se ha hecho por ellos durante todo ese largo camino, ese proceso que se tiene, y es donde a nosotros como médicos, y a ellos como padres y madres, pues les da mucho placer ya sacar a esos bebés adelante y tenerlos en casa para su pronta recuperación. Pero sí, las mamás pues, como todos los seres humanos, se emocionan al ver que sus bebés fueron demasiado prematuros y hayan logrado salir adelante con todas las complicaciones que tuvieron al nacer, ¿verdad? Muy bien, ¿qué recomendaciones les daría a las mujeres que planean tener un bebé o que están en estado de gestación para evitar que nazcan de forma prematura? Es importante mencionar como primer pilar un buen control prenatal, desde que la mamá sabe que está embarazada, tiene que llevar un control prenatal adecuado y una buena alimentación balanceada, y pues todo el seguimiento y todas las conductas que le dicte su médico durante todo su control en las diferentes áreas donde se tiene un seguimiento o un control prenatal dentro de la institución. Pero es importante mencionar también de que muchas de las veces las causas de trabajo de parto prematuro son por infecciones urinarias, mares que tienen presión alta, problemas renales, problemas cardíacos, o problemas crónicos que puedan tener la mamá pueden causar la incidencia de que nazca un bebé prematuro. Es importante entonces que las mamás consulten, tengan un buen seguimiento y vengan a lo más tempranamente posible para que no tengan una complicación. Asimismo también el tabaquismo, las madres que consumen alcohol o que tengan un antecedente de trabajo de parto prematuro tienen la alta probabilidad de volver a tener otro bebé prematuro. Un mensaje ya para concluir, doctor, sobre la atención que deben esperar acá en el Seguro Social. Pues darle las gracias a todas las mamás que nos han confiado el cuidado de los bebés prematuros y que sigan depositando la confianza en nosotros. Contamos con un equipo multidisciplinario de primer nivel y con toda la tecnología que les brindaré al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la atención de todos los bebés prematuros que nazcan dentro de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, doctor. Continuamos con más de Ixtv.